Bienvenidos a todos, a todo el público de Enlace Judío. Yo soy Karol Perelman y tengo el gusto de platicar con el doctor Francisco Moreno Sánchez. El doctor Francisco Moreno Sánchez es infectólogo, jefe de medicina interna del Centro Médico ABC y pues está dirigiendo toda la contingencia contra COVID en el hospital. Y me encanta platicar contigo, Paco, porque platicamos tú y yo cuando estábamos en fase 1, cuando todavía el mensajera, quédate en casa. En fase 2, cuando apenas estábamos viendo cómo se estaba comportando este virus en la población mexicana. Y pues ahora que ya estamos en fase 3, comenzando a escuchar noticias de hospitales públicos, hospitales privados, donde incluso ayer me llegó un anuncio de que el propio Centro Médico ABC ya tenía saturados y quiero que me especifiques camas, ventiladores, qué es lo que está saturado, si ya están empezando a tomar decisiones de triage. Y pues, bueno, primero esa pregunta. Sí, mira, lo que está pasando es, comentábamos en las dos conferencias anteriores, que si tú tienes un gran número de pacientes que se infectan al mismo tiempo, sabemos que el 80% de los que se infectan y tienen síntomas van a requerir hospitalización. Ahora, algo que está pasando y que estamos viendo probablemente también por la ansiedad y la angustia que esta enfermedad ha ocasionado en la población, es que los pacientes esperan para acudir al hospital lo más posible, porque una les da miedo que en el hospital, si no tienen COVID, lo vayan a tener. Y la otra es, pues hay miedo a lo que está pasando en los hospitales, porque también se habla ayer en una conferencia, se menciona que hay 60% de mortalidad en los hospitales. Entonces, ir al hospital es como decir, híjole, ya me voy, ¿no? ¿Y qué está ocasionando esto? Que estén llegando los pacientes con una enfermedad muy avanzada. Si tú tienes una enfermedad muy avanzada, el problema que tienes es que ya no tienes una buena oxigenación. Primero intentas con puntas de oxígeno, después con altos flujos de oxígeno. Y si eso no funciona, necesitas una máquina que asista al paciente. Ese es lo que se llama el famoso ventilador. ¿Qué pasa? Que nosotros calculábamos más o menos que iba a pasar lo que en el mundo, que el 30 o 40% de los pacientes que llegaran al hospital iban a requerir un ventilador. Pero ahorita estamos teniendo más de ese porcentaje. Entonces, si tus ventiladores se empiezan a ocupar, tú no puedes aceptar más gente que en un momento dado pudiera requerir el ventilador, porque tienes gente que está en el hospital, se deteriora y no vas a tener cómo rescatarlos. Es ponerlos en una sentencia de muerte sin poderles ayudar. Por eso hemos sido muy cautos en ir abriendo más camas si tenemos mayor disponibilidad de ventiladores. Y el patronato del hospital y la dirección están haciendo un esfuerzo enorme por tener más. Pero el problema ha sido que los pacientes llegan avanzados. Entonces, hemos tratado, se va a abrir una plataforma para que si tú tienes COVID, estés en contacto con alguien y sepas cuándo te tienes que ir al hospital, para que ni te vayas antes de tiempo, pero que tampoco te vayas ya que la enfermedad está muy avanzada. Muchos de los pacientes llegan y se tienen que intubar en urgencias. Es decir, ni siquiera tienes la oportunidad de ayudarles un poco antes de llegar a un ventilador. Entonces, a ver, vamos a meternos un poco más en esto. Yo estoy en mi casa, no me siento bien. ¿Cuándo es oportuno ir al hospital y para no tener que llegar a este momento crítico? Yo creo que es muy importante lo que tú dices y lo dividiría así. Existen dos tipos de pacientes. Unos pacientes que son de alto riesgo. Esos pacientes ya deben de saber qué van a hacer. Ya deben de saber a quién le van a llamar. Ya deben de saber a dónde van a acudir. Ya deben de saber qué es los síntomas que les debe de hacer preocuparse. Mayores de edad, diabéticos, obesos. En México estamos teniendo un gran número de pacientes con obesidad que están llegando al hospital. Entonces, si tú tienes obesidad o tienes problemas pulmonares o problemas cardíacos, considérate un paciente de alto riesgo. Entonces, resulta que tienes COVID. Es importante que te tomes la temperatura y idealmente que tengas un oxímetro y te puedas medir la oxigenación. ¿Por qué? Porque la ansiedad también hace que sientas que te falte el aire. Si tienes un oxímetro, que es un aparatito muy sencillo, te pones en el dedo y tu oxigenación está bajo de 90, comunícate con el doctor porque entonces estás teniendo problemas de oxigenación. El problema inicial que te debe de llevar al hospital es que no tengas falta, que no estés pudiendo respirar, que tengas falta de aire y que lo corrobores con un aparatito que te puede decir, si estás en 85, 86, no te va a pasar nada grave en ese momento, pero sí estás evolucionando hacia algo que en un momento dado va a requerir los 90. Ahora, es muy importante entonces lo que estás diciendo porque ahora en vez de nada más tener termómetro en casa, recomiendas tener un oxímetro para las personas que están con COVID poderse monitorear el nivel de oxigenación en sangre. Y menos de 90 es momento de tomar una decisión y también muy importante lo que dices, Paco, de tener un plan de acción, de más o menos saber a quién vamos a acudir y en qué momento acudir y estar en comunicación constante. Y hablabas también del miedo que es ir a los hospitales. Incluso se han reportado que pues la gente está evitando ir a los hospitales para también otros temas, otros temas, o sea, los infartos y otras condiciones que de todas formas sucedían y eran las que llenaban las salas de urgencia, siguen pasando. ¿Dónde está aquí? ¿Qué hay que hacer? Todos queremos quedarnos realmente en casa y no queremos tener que ir al hospital, pero ¿qué tanto? Mira, yo creo que aquí necesitamos mucho sentido común. Hay situaciones en las que tú tienes que ir al hospital. Si tienes un dolor de pecho que puedes sugerir o ya sabes que eres un paciente propenso a tener angina de pecho o un infarto, tienes que acudir al hospital. Si traes un problema abdominal con muchísimo dolor, puedes tener una apendicitis y puedes requerir una cirugía. Si estás en tratamientos con cáncer, con quimioterapia y todo, no abandones tus tratamientos. O sea, por ejemplo, aquí en el hospital, toda el área de cáncer está totalmente blindada, está parte de toda esta situación para que los pacientes incluso lo recibe un valet, no están en contacto, no tienen el mayor riesgo. ¿Por qué? Sí, lo que comentas es muy importante y en todo el mundo ha pasado. Las muertes por enfermedades oncológicas, por infartos no atendidos, por otro tipo de problemas, han aumentado porque la gente no quiere ir al hospital. Es totalmente entendible. Pero también, si tienes algún tipo de ese problema, también es bueno que sepas, bueno, aquí me pueden atender, aquí está bien seguro, aquí estamos tratando. No hemos tenido afortunadamente en el hospital ninguna paciente que haya adquirido la infección dentro del hospital. ¿Por qué? Porque estamos blindando las áreas que son de alto riesgo y eso ayuda mucho. No nos olvidemos de lo que tenemos porque entonces no tienes COVID, pero tienes algo que no te estás tratando y entonces puedes tener un problema. Paco, ahora ya con 3 millones de personas infectadas positivas en el mundo, tenemos mucha más información. Antes se hablaba nada más de fiebre, de tos, de dolor de cabeza y ahora han empezado a surgir muchísimos más datos. Hace ya casi un mes, tres semanas salió la pérdida del olfato y del gusto, que obviamente tiene que ver con el sistema nervioso central, pero ya se están reportando salas de diálisis llenas, una afectación a los riñones. Ni se diga la semana, hace 10, 15 días, que salió estos estudios de autopsias que se hicieron en Italia con las trombosis diseminadas, los infartos a miocardio. ¿Qué está haciendo este virus? Sigue siendo una enfermedad pulmonar. Quiero que empecemos por ahí. Yo no diría que es una enfermedad pulmonar, yo creo que ahí es un error. Es una enfermedad viral y los virus afectan todo el cuerpo. O sea, la mayor parte de los virus afectan todo el cuerpo. Sí tienen un órgano de choque principal y en este caso es el pulmón, pero evidentemente hemos notado que también afecta el corazón, que puede producir miocarditis, inflamación del músculo del corazón, que pueden obstruir arterias y que lo que tiene que entender la gente es que hay dos fases de la enfermedad. Una fase en donde tienes la infección viral y tienes síntomas de una infección viral, fiebre, tos, malestar general. Y después, algunos pacientes, más o menos el 20% de los que se infectan, tienen un cuadro de inflamación. Esa inflamación es algo que tu cuerpo, al tratar de deshacer al virus, produce más inflamación que la que debería de ocurrir. Es decir, se hace una destrucción mayor con tal de tratar de contener al virus. Y esa inflamación hace que entres en una cuestión de alteración en la coagulación. La inflamación y la coagulación están muy unidas. Entonces, no es raro que hemos encontrado que los pacientes también tienen, como parte de esa inflamación, mayor posibilidad de trombosis. Ahora, sí en una condición fuera de lo que hemos visto con otros virus. Y después de ese estudio de autopsias de los italianos, nos quedó muy claro a todo el mundo que teníamos que anticoagular a los pacientes. Y ahora, todos los pacientes que llegan al hospital, ya sea, están anticoagulados en forma preventiva o están anticoagulados en forma formal. ¿Por qué? Porque sí hay un trastorno de coagulación muy importante. Se ha hablado de incluso accidentes vascular cerebrales por trombosis. Es decir, hay alteraciones de la coagulación bien importantes. Ahora, este también es un punto muy, muy importante. Esto ocurre ya que tienes infección. Porque hay gente que ha ido a comprar anticoagulantes a la farmacia sintiendo que esto me va a evitar tener la infección viral. No tiene nada que ver el que yo tome un anticoagulante con que me prevenga la infección. El tratamiento debe de incluir anticoagulación. Pero es el tratamiento cuando ya tienes infección. No es preventivo. Preventivo es cuando tú das el medicamento porque ya tienes la infección, ya tienes inflamación y hay ciertas sustancias en tu sangre que avisan que estás propenso a desarrollar trombos. Pero entonces eso es muy importante porque entonces la gente que toma su baby aspirin todos los días, que las siga tomando. Pero el que no tome anticoagulantes que no tome nada. Así es. Incluso ha habido ya reportes de gente que llega con sangrado de tubo digestivo al hospital porque estamos en una época de mucha angustia. Tienen una úlcera, toman anticoagulantes, empiezan a sangrar y lo que tú no querías que era ir a un hospital, tienes que ir a un hospital porque estás teniendo un sangrado interno que te tienen que hacer endoscopía, a lo mejor quedarte en el hospital, etcétera. Y toda esa prevención que tú asumías que estabas teniendo por tomar anticoagulantes resulta totalmente contraproducente. Sí, bueno, eso es lo que está pasando con, ahora sí que la globalización de la información y la rapidez con la que estamos escuchando. Por ejemplo, también está todo lo que pasó con la hidroxicloroquina, ¿no? Entonces, este médico francés, ¿no? Que vivía Raúl, que en un ensayo creo que fue de 50 personas, 26 personas, vio la hidroxicloroquina que funcionaba con la citromicina y al parecer no tanto. ¿Cómo estamos con este mito o no mito o si funciona la hidroxicloroquina? Mira, este medicamento de la hidroxicloroquina es un medicamento que tiene una actividad antiviral. O sea, se ha demostrado que a pesar de que es un medicamento que se utiliza para enfermedades inmunológicas porque también tiene una propiedad inmunológica, realmente su actividad es entre el virus y evita que la vesícula por donde entra el virus se rompa y entonces ya queda el virus dentro de la célula. Así es. Son antivirales. Entonces, si tú lo utilizas ese medicamento, ya que la persona tiene inflamación, no sirve de nada. Si tienes y lo utilizas en pacientes que ya tienen problema cardíaco porque la enfermedad lleva más tiempo, lo único que puedes generar es una mayor arritmia y hay gente que se muere por tomar hidroxicloroquina. Entonces, aquí los tiempos son muy importantes. Te voy a decir un ejemplo de hoy mismo. Hoy hay la noticia que el remdicivir puede ser una solución para pacientes que tienen esto. Ok. Hace dos semanas salió una noticia que decía que el remdicivir no servía para esto. ¿Por qué? Porque no todos los medicamentos actúan igual al mismo tiempo. Lo que se vio en el primer estudio que sacaron los chinos es que lo utilizaban muy avanzada la enfermedad. Ya hay inflamación. Ya no te va a cambiar el pronóstico porque la actividad viral ya disminuyó. Incluso hay pacientes que ya ni siquiera puedes detectar el virus pero tienen una inflamación macabra. Entonces, ahí necesitas otro tipo de medicamentos. Y se ha visto en el estudio que mostraron hoy los estudios americanos que si lo utilizas en una fase temprana entonces les va mucho mejor a los pacientes. Eso hace que esta enfermedad necesite ser guiada por gente que se dedica a esto. No puedes ir a la farmacia y tomar cualquier medicamento que sale en las noticias. Es el área de mayor es la época de mayor comunicación comunicación o sea lo que pasa en Corea lo puedes saber a los 30 segundos pero la toma de decisiones tiene que ser basada en evidencia científica y eso es lo que muchas veces ha confundido más a la gente porque se dice una cosa y después se dice otra. Hace dos semanas estábamos tristes porque no servía el Remdesivir hoy aparentemente el doctor Anthony Fauci dice este va a ser un Game Breaker entonces vamos corremos a ver tranquilos hay que saber en dónde. Es muy importante lo que estás diciendo Paco porque sabes que estamos escuchando tanto y todo el tiempo y todos estamos tan a la expectativa de una gran noticia algo milagroso que cualquier noticia sea esa noticia pero es importante lo que dices porque todo tiene su tiempo y el anticoagulante en el momento correcto la direxicloroquina en el momento correcto el Remdesivir en el momento correcto hablemos ahorita de plasma pero antes de seguir hablando de los tratamientos me encantaría saber algo muy importante fíjate que pues ya tenemos un total de 957 mil personas en el mundo recuperadas o sea casi un millón de personas que sobrevivieron al coronavirus y hemos escuchado que tiene secuelas claro secuelas psicológicas porque no es fácil transitar esta enfermedad muchos están aislados en el hospital los familiares no pueden ir dejemos la parte de salud mental por otro lado por ahorita ¿dónde está la salud física? ¿cuáles son las secuelas físicas que deja este virus? Mira sobre todo esto ocurre en pacientes que requieren de asistencia mecánica ventilatoria porque tienen mucha inflamación pulmonar entonces sí puede haber algo de fibrosis pulmonar pero te puedo decir que de pacientes que hemos dado de alta hoy tuve la llamada de uno de ellos que quiere hacer una plataforma para tratar de ayudar a pacientes y que no lleguen a tener lo que él quiere y cuando me marcó estaba corriendo o sea es muy alentador de que tú te puedes recuperar de esta enfermedad pero otra vez es el punto importante hay que llegar a tiempo si llegas muy avanzada a la enfermedad entonces tienes problemas porque ya tienes mucha inflamación y ahí sí puede haber secuelas la cuestión psicológica es también muy importante es una enfermedad bien diferente a lo que habíamos vivido como tienes que estar aislado no tienes contacto con gente pasas 24 horas pues prácticamente en una celda sin saber cuál es día cuál es noche entra la gente a verte que está totalmente disfrazada apenas si conoces su cara el aspecto psicológico es muy muy fuerte ¿no? es como una novela de terror el pensar en que estoy aislado no veo a mi familia lo que me falta es el aire y no tengo contacto humano porque pues de todas maneras aunque se entran a revisar y todo tampoco va a haber alguien que esté ahí todo el tiempo por obvias razones entonces si es una enfermedad que causa un desajuste psicológico estamos dando apoyo hay un grupo aquí en el hospital que da apoyo tanto a la familia como al paciente a la hora que sale pero pues el chiste es brincar esto el chiste es salir y como te digo hoy que recibí esta llamada de este paciente no sabes el gusto de verlo animado haciendo proyectos y todo no necesariamente el que tengas comité va a dejar una secuela si hay la posibilidad sí pero pues pacientes que tengan un avance mayor Paco ¿y qué hay que ver con los niños? cada vez hay más casos infantiles no tanto en México a lo mejor pero a nivel mundial incluso se ha visto un síndrome inflamatorio llamado Kawasaki en algunos niños ¿está el virus empezando a atacar a la población más joven o más bien era que siempre estuvo pero no se había notado? mira yo creo que lo que pasa es que como tú bien lo dices es una infección que toda la humanidad tiene la posibilidad de enfermarse y siempre si tú hablas de un número muy grande de individuos vas a tener las pequeñas excepciones de estas excepciones que tenemos de los pacientes que son totalmente asintomáticos hace un poquito vi una paciente que tiene 73 años y lo único que tuvo fue cierta pérdida de olfato y pasó la enfermedad como si no hubiera estado ahí y tiene 73 años y tienes también niños que de alguna manera porque su sistema inmune está muy alterado o tienen algún trastorno inmunológico más serio que no se había detectado hacen este problema hay un estudio muy grande que hicieron y que está publicado en la revista llama vale la pena ver es cómo se comporta la enfermedad en adolescentes y niños y después de evaluar muchísimos artículos el único caso que encontraron de mortalidad fue uno en un paciente que tenía 13 años es decir entre 10 y 19 y no quedó bien claro cuál fue la causa de la muerte yo les diría a los papás tranquilos los niños tienen un curso benigno ahora si tu hijo tiene un trastorno inmunológico fuerte o si ves que el niño está teniendo problemas que lo evalúen pero en general este virus se comporta de una forma muy benigna en la población joven bueno eso es bueno y también parece que se comporta bastante benigno con las mujeres embarazadas ¿correcto? aunque se sabe de los últimos trimestres pero aquí mi pregunta es fíjate que he recibido llamadas de gente que está pensando empezar una familia o incluso los primeros trimestres ¿hay información? sí mira hay tres estudios grandiosos uno lo hizo UK otro lo hizo China y otro lo hizo Corea en todos ellos valoraron mujeres embarazadas y las comparaban con mujeres de la misma edad que no estaban embarazadas y en los dos tenían COVID lo que se encontró es que a diferencia de lo que ocurre con la influenza H1N1 en donde si el embarazo es una enfermedad de alto riesgo aquí no el embarazo no es una enfermedad de alto riesgo ahora está pasando algo en México que es particularmente importante en México tenemos el número uno de obesidad y diabetes y por qué menciono esto con el embarazo porque hay muchas mujeres que hacen diabetes gestacional y hubo dos fallecimientos por embarazadas y se pensó que esto era porque el embarazo era un factor de riesgo no ambas tenían obesidad y diabetes gestacional y hipertensión porque también es una complicación que puede haber en el embarazo hipertensión entonces ¿qué es muy importante si estás embarazada? que estés bien vigilada por tu ginecólogo pero no vas a tener mayor riesgo ahora si empiezo a tener una familia ahorita tampoco me preocuparía si quieres empezar a tener tu familia no debes de detenerlo por esto porque además no sabemos cuánto va a terminar esto o sea puede ser que el virus esté circulando aquí hasta el 2022 y si no hay una vacuna efectiva pues eventualmente la forma de controlar esto es que todos nos volvamos inmunes de una forma natural pero que no ocurra al mismo tiempo porque entonces los que necesitan hospital no van a tener capacidad para ser admitidos y pues le acabas de dar pie a mi siguiente pregunta y es una que he también recibido cuando la gente supo que íbamos a platicar tú y yo varios me escribieron incluso pedí que varios me mandaran preguntas y todos coincidieron en la parte inmunológica digo si es pronto quizás para evaluar una inmunidad a largo plazo después de 120 días de conocer el virus sin embargo ¿qué podemos esperar? ¿qué podemos esperar de la gente que ya tuvo el virus? incluso fíjate la pregunta no además haber tenido COVID ¿qué tan inmune quedas para ya no tener una reinfección? sino ¿qué tan grave fue el COVID? ¿cómo es la respuesta inmunológica? voy a aprovechar lo que tú dijiste porque es un dato muy importante en este momento hay más de 900 mil individuos que ya tuvieron COVID y que salieron de la posibilidad de tener alguna complicación por COVID no existe ningún reporte de un paciente que se haya internado dos veces por COVID y no existe ningún reporte que un paciente sea muerto en una segunda hospitalización por COVID 900 mil 3 millones de casos de COVID a ver ¿qué ha sucedido? que ha habido reportes sobre todo de Corea que hoy precisamente dieron una explicación a esto 51 pacientes que habían dado una prueba negativa para COVID y luego dan una prueba positiva ¿qué pasa? la prueba diagnóstica de que detecta COVID no es 100% perfecta tiene sus falsas negativas seguramente estos pacientes estaban eliminando partículas del virus que uno no lo detectó y el otro sí ¿qué hicieron con estos 51 pacientes? cultivaron a los pacientes que encontraron que ninguno de ellos tenía virus entonces hoy habla el epidemiólogo de Corea y dice fíjense que no son recaídas únicamente son persistencia de una eliminación de partículas virales que puede durar algo de tiempo ahora lo que sí no sabemos es cuánto tiempo voy a ser inmune si tú me preguntas oye para el año que entra a estas alturas si ya tuve COVID ¿me puedo infectar por COVID? eso nadie te lo puede decir pero de que ahorita si ya tuviste COVID ya eres inmune a este momento sí ojalá y dure mucho tiempo no sabemos eso pero esa es la forma como debemos de ir para poder reactivarnos a una vida normal si tú ya tuviste COVID y ya desarrollaste anticuerpos ya eres inmune ni contagias ni te puedes contagiar entonces vete a trabajar ve a activar esta economía que en todo el mundo está teniendo estragos Chile lo hizo ya pasaporte de inmunidad ¿qué preocupa un poco de esto? ¿y por qué también se frena? en países como el nuestro hay mucha gente que necesita salir a trabajar y vencer la posibilidad de un encierro y en otros países también entonces si tú hablas de inmunidad hay mucha gente que dice entonces yo voy me infecto para que me dé y ya me cure y entonces ya me dejen irme a trabajar eso preocupó incluso en España a la OMS le preocupa mucho que si eso se da a conocer así mucha gente va a salir a tratar de que se infecten ¿para qué? para que yo ya la o me muera o la libre el problema es que no solamente estás jugando tú esa situación sino si se contagian otra vez más gente contagian a más y otra vez aumentas la curva y entonces puedes tener esto de problemas de saturación de hospitales y clínicas y estar en el problema en que estamos ahorita incluso hay algo interesante que platicar Paco porque hay gente que me ha dicho bueno a ver si me va a dar pues mejor que me dé ahorita a que me dé en cuatro meses ¿por qué es importante esperar, esperar, esperar? yo pienso mi opinión porque a lo mejor en cuatro meses el virus se habrá atenuado o quizás ya tengamos ese tratamiento milagroso ¿por qué hay que esperar? porque si no nos vamos a infectar ¿por qué esperar? a lo mejor sí a lo mejor todo el mundo nos vamos a infectar yo creo que ahorita ya no es buen momento que decidas infectarte porque están saturados los sistemas de salud entonces si tuviste esa oportunidad de pensarlo así ya no lo hagas porque ya ahorita estamos saturados pero la realidad es que mientras más tiempo pase lo que dices es totalmente real estamos hablando del Remdesivir hay otro medicamento que se está probando en Japón se ha hablado de la Ivermectina es decir hay tratamientos que se están buscando ayer Pfizer habló de que estaba cerca de desarrollar una vacuna que podría lanzar a finales del otoño entonces mientras más tiempo pasa y tú no has tenido una complicación por este virus más oportunidades vas a tener de tener camas disponibles y tener medicamentos adecuados y tener a lo mejor hasta una inmunización artificial por una vacuna no se puede uno infectar nada más para decir ya quiero salir de esto es como si bueno si voy mejor ya me aviento a ver si me salvo o no ahorita las posibilidades de que no te salves si eres un paciente de alto riesgo son grandes ok entonces mientras nos quedamos en casa seguimos platicando sobre los diferentes tratamientos que ese sí se está usando porque estamos escuchando por ejemplo de los anticuerpos monoclonales que se usan mucho para quimioterapia que sí están funcionando por inhibir la interleucina 6 y entonces se están usando en México si no lo habíamos platicado la vez pasada que estabas ya buscando el protocolo para dar plasma de gente que haya convalescido ya empezó el programa sí no cómo estamos en todos estos tratamientos mira en la fase de inflamación que es en donde están estos pacientes que ya tienen una respuesta exagerada de su cuerpo uno de los marcadores que habla de inflamación es una interleucina como tú mencionas la interleucina 6 y hay medicamento que se utiliza para artritis reumatoide que precisamente actúa contra ese interleucina 6 tipo de anticuerpo monoclonal que se llama tosis sublimaz ese medicamento ha sido muy bueno para pacientes que tienen mucha inflamación nos ha ayudado muchísimo en pacientes que ya parecía que ya no podía rescatar porque ya no tenían actividad viral pero sí tenían muchísima inflamación y entonces esa inflamación imagínate que tú tienes un área muy pequeña por donde pasa el oxígeno del alveolo de la parte del pulmón a la sangre si eso se inflama pues no pasa entonces lo que necesitas es desinflamar esa parte si se está utilizando plasmas estamos en espera de que aprueben pruebas serológicas en México ya hay pruebas serológicas que aprobó la FDA entonces me imagino que COFEPRIS pronto va a poner a nuestra disposición pruebas serológicas no solamente sirven para saber quién es inmune sino también sirven sobre todo gente joven que no tuvo una infección fuerte hizo muchos anticuerpos se les puede sacar el plasma se les sacan 600 mililitros a cada paciente se le ponen 200 es decir un solo paciente puede ayudar a 3 pacientes y bueno eso hay estudios en donde ha dado muy buenos resultados sobre todo si lo usas en etapas tempranas porque otra vez lo que quieres es inhibir al virus entonces tienes el remdesivir tienes el plasma son todos esos que lo que tú quieres evitar es en donde estamos ahorita en donde estamos ahorita es tenemos muchos pacientes que requieren ventilación no queremos estar ahí porque entonces te afecta todo el diseño de tu plan para tratar estos pacientes entra un paciente y ya estás preocupado porque si se pone mal ¿qué voy a hacer? no tengo máquinas en cambio si tienes un tratamiento antes de esto evitas que esos pacientes lleguen acá esa es la meta ahorita la meta es control de los pacientes de alto riesgo que se infectan para que no lleguen al hospital y control de los pacientes que llegan al hospital pero que no requieren intubación es decir evitar que lleguen a la tercera fase si logramos eso eso va a ser maravilloso necesitamos igual que como tú comentas definir muy bien los tratamientos que se necesitan en cada una de esas fases y bueno eso es lo que se está haciendo en todo el mundo y las pruebas serológicas ya que hablas de las pruebas serológicas fíjate que hay gente que ha mandado en chat que está vendiendo el kit y también por ejemplo hoy mismo salió un estudio de Estados Unidos diciendo que evaluaron 14 kits de los cuales solamente 3 tenían realmente sensibilidad los demás daban falsos negativos y falsos positivos ¿qué onda con esas pruebas serológicas? COFEPRIS no las ha no las ha aprobado hay gente vendiéndolas por acá por allá hay que usarlas no hay que usarlas ¿se puede checar en laboratorio el nivel de los IGGs específicos y no a través de los kits? mira las pruebas serológicas hay 2 que ya sabemos que están aprobadas por FDA si ya las aprobó FDA debe ser que la prueba serológica es buena lo ideal es tener una prueba en el laboratorio que te midiera no solamente la prueba serológica sino te midiera la cantidad de anticuerpos que tienes sobre todo si quieres usar ese paciente como donador de plasma incluso hay un anticuerpo que se llama anticuerpo neutralizante contra el COVID que afecta una de las proteínas que se llama proteína S del virus y si tienes muchos títulos de eso pues eso va a ser un tratamiento súper eficaz el problema es que ha habido un retraso no solamente por Pofepilis hay un retraso en el mundo en la aprobación de estas pruebas son pruebas rápidas y el problema también es que inicialmente pensamos que esas pruebas pudieran ser útiles para diagnóstico no son para diagnóstico porque determinan anticuerpos y los anticuerpos no los generas inmediatamente te tardas en generarlos entonces cuidado hay que tener mucho cuidado para qué vas a utilizar esa prueba Paco y ahora que hablaste del diagnóstico te hiciste famosísimo incluso Bloomberg sacó un artículo replicando tu frase célebre que dice que no podemos andar en el bosque a ciegas y no podemos no hacer pruebas sin embargo no estamos haciendo pruebas y yo creo que ya perdí las esperanzas de que en México hagamos pruebas o sea la OCDE sacó que solamente están haciendo a dos personas de cada 10 mil habitantes en México es bajísimo yo creo que vamos no creo es lo que están basando estamos navegando esta pandemia a ciegas como bien lo predijiste y no estamos diagnosticándolo ¿crees que podemos empezar a evaluar un diagnóstico positivo de COVID con el diagnóstico clínico que el doctor hace al escuchar pulmón al ver al paciente digo ya no estamos en época de influenza vale la pena replantear la definición de caso positivo en México viendo que realmente no estamos haciendo PCR pues mira sí aunque me sigue preocupando que no sigamos haciendo pruebas porque de todas maneras la mejor forma de contener la infección es y lo ha demostrado los países que han logrado tener un control de esto ayer ponía el ejemplo en mi Twitter de Nueva Zelanda es increíble lo que logró Nueva Zelanda 19 muertos en total 1300 casos pero ¿qué hicieron? hicieron pruebas tienen más de 26 mil pruebas por millón de habitante cuando nosotros estamos en 515 después de eso además cuando tuvieron el séptimo caso bloquearon la entrada de visitantes tenían que aislarse 14 días cuando llegaron al caso 55 aislamiento entonces ¿qué es lo que logran? las medidas estrictas para este virus logran el control de la enfermedad yo siento que ahorita ya pruebas, pruebas, pruebas ya no tiene tanta importancia como tuvo antes yo creo que ahorita es tienes síntomas chécate habla con tu doctor si eres paciente de alto riesgo tienes que tener un plan de qué es lo que tienes que actuar ahora desafortunadamente también estamos viviendo ahorita una situación que es muy triste ¿no? porque te hablan pacientes yo quiero tener mi plan pero pues sé que el hospital se está llenando entonces te da angustia como médico porque le dices bueno esperemos que logremos ahorita disminuir casos o abrir camas etcétera pero si tienes que empezar a tener la situación de qué vas a hacer sí siento que va a haber una carencia de pruebas en México muy grande y que vamos a manejar esta pandemia de esta forma ahora no es pretexto decir no podemos hacer nada no tenemos mucho por qué hacer y creo que si tenemos este problema es más importante que como hablábamos hace un par de semanas que decía es que las tres semanas que vienen van a ser determinantes pues estamos en medio de esas tres semanas entonces ahorita la gente de alto riesgo quédese en casa no salga trate de tener el menor contacto posible ya sé que extrañan a los nietos que extrañan la convivencia pero si queremos tener una convivencia en un futuro tenemos que cuidarnos ahorita ese es un mensaje clave para el momento en que estamos viviendo olvidémonos si se hicieron pruebas o no tenemos que hacerlo hablando precisamente de esto de la necesidad tan urgente de ahorita en fase 3 realmente prevenir un contagio porque el hospital si verdaderamente está saturado y ya estamos en esta realidad que tú predijiste como buen oráculo de Delfos y tal cual estamos ya en esta etapa por ejemplo en un condominio se vale salir al jardín hacer ejercicio salir a la calle o mejor ahorita evitar todo eso ¿cuál es tu opinión? Yo creo que en estas dos semanas que vienen deberías de tener un confinamiento exagerado si pecas de exagerado no te va a pesar nada si por salir a la calle o salir al jardín alguien desafortunadamente tose cerca de ti o en tus zapatos se queda algo del virus y después al mover ese zapato lo tocas es decir salió un artículo en el New York Times de que el virus está en todos lados en mi ropa en los zapatos en mi cabello creo que mientras más aislado estemos estas dos semanas de verdad yo creo que estas dos semanas son claves para que nos cuidemos si logramos cuidarnos va a haber mucha infección pero también va a haber luego más inmunidad y entonces cuando salgamos vamos a estar mucho más protegidos y con la posibilidad también de que si me llego a enfermar no vamos a estar viviendo el caos de ahorita de tener todo saturado yo les pediría si hay un mensaje que puedo dejar en este en esta conversación contigo es cuídense estas dos semanas en una forma estricta como si estuvieran viviendo en una campana de cristal en su casa convivan hagan ejercicio ahí en su casa no salgan si no nos va a pasar nada por exagerar y los vamos a proteger también a ustedes como médicos y a todos nuestros seres queridos que tienen por alguna razón una situación que los pone más débiles ante esta pandemia como lo hemos platicado desde el primer la primera el video que hicimos esta es una enfermedad que tiene una doble responsabilidad la nuestra pero muy importante con los seres que están alrededor si como humanos nos comportamos bien nos va a ir mejor como humanidad si somos deshumanos nos va a ir mal y desafortunadamente las cosas no se han podido dar como quisiéramos y estamos ahorita en medio de esta este tsunami de muchos casos pensamos que vienen todavía 10 días muy difíciles de que van a haber aumento y aumento y aumento en el número de casos y entonces hay saturación de hospitales y toda esta situación Paco ¿cómo ves después de estas tres semanas? para ir al menos hablando de que si hay una luz al final del túnel podemos esperar en México una mira el mundo se está comportando como una un pico y luego van bajando los pasos los casos se estabilizan no a cero pero se estabilizan ¿tú crees que en México lleguemos a tener una meseta en el verano y ya luego un pico otra vez una segunda oleada o si van a ser claramente una subida una bajada nada y después subida bajada ¿cómo crees que venga esto después de estas tres semanas críticas? Yo creo que por el número de casos de infecciones que ha habido porque realmente el número de contagios no se ha logrado controlar desafortunadamente también lo que vas a generar en la población es una gran inmunidad y si hay mucha población inmune el virus tiene poca oportunidad de afectar a otra persona y subsistir entendamos que el virus la manera como persiste en la humanidad es el virus tiene que tener alguien a quien pueda infectar porque si no de otra manera ahí se bloquea si todo mundo estuviéramos confinado forzosamente lo hizo Nueva Zelanda se apagan las infecciones pero si hay mucha gente con inmunidad porque mucha gente se infectó también las posibilidades de que yo me infecte nuevamente la segunda ola de lo que se habla es mucho menor entonces por eso es tan importante quedarse estas dos semanas porque si va a haber gente que se va a infectar pero esa gente va a desarrollar inmunidad y después va a ser más difícil que te contagie porque ya no va a tener el virus ni ellos se van a contagiar estas dos semanas son importantes en ese sentido entonces igual vuelvo a decirlo quédense en casa es muy importante ahora ¿cómo veo el futuro? yo creo que es como cuando caes al río y tienes que nadar hacia una orilla mucha gente me pregunta ¿qué día crees que o sea no sé pero lo único que te puedo decir es que falta hoy menos para llegar a la orilla ya nadaste ya nadamos un mes ya nadamos seis semanas ya nos falta menos pero ahorita es cuando más ganas le tienes que echar para cuidarte porque si no todo eso que hiciste lo pierdes cada día estamos más cerca de llegar a esa orilla y vamos a llegar a la orilla o sea no es la primera pandemia que ocurre en el mundo ya ha habido pandemias y el ser humano ha salido adelante que si vamos a usar cubrebocas un tiempo si podemos salir lo usamos que si vamos a tener que usar la sana distancia un tiempo lo hacemos las caretas careta a lo mejor a lo mejor vamos a vernos un poco diferentes a como nos pensábamos ver en lugar de vernos muy supersónicos nos vamos a ver un poco extraños pero el chiste es pasar esta pase difícil si estás en el río ahorita estás en la parte más turbulenta del río en donde lo único que te queda es nadar para llegar a la orilla me gustaría tocar dos temas más me gustaría que me platiques sobre realmente tu equipo de trabajo cómo están enfrentando la pandemia algo escuché que estabas platicando que esto estaba sucediendo como en las guerras donde los jóvenes están al frente y los generales supongo tú eres el general están en la ¿cómo se llaman? en la tienda de batallón o ¿cómo se llaman? el cuartel ¿cómo están operando? que el mérito es mucho del personal de salud que está además apoyando a los médicos y hablo enfermeras hablo técnicos hablo gente de limpieza que van y se meten en áreas en donde sabemos que hay contaminación el otro grupo muy importante han sido residentes los residentes son los jóvenes médicos que están terminando una especialidad y que han sido los que están en el frente de batalla ¿por qué? porque son más jóvenes porque sabemos que esta enfermedad afecta menos a los jóvenes porque tienen más energía porque no tienen enfermedades o como morbilidades como los que ya estamos un poco más grandes entonces ellos han sido fundamentales el otro grupo que ha sido fundamental y que aquí en el hospital es maravilloso es terapia intensiva terapia intensiva ha sido pues increíble en cuanto al manejo de estos pacientes ¿por qué? porque ellos saben manejar el ventilador saben manejar presiones y todo y realmente ellos son los que están metidos adentro de los pacientes más graves entonces ellos tienen un mérito enorme si nosotros damos las directrices de qué es lo que se debe hacer todos los días en la mañana nos juntamos para ver cómo va el paciente y todo pero los que están en frente de la batalla son ellos y luego ellos tienen poca exposición y poco mérito y yo creo que como les digo yo soy un granito de arena más en esta mar de gente que ayuda a que esta situación por lo menos en el hospital se esté llevando de una forma adecuada ¿no? llevamos platicábamos hoy estamos cerca o arribita de los 100 pacientes y afortunadamente nada más hemos tenido una defunción de un paciente que llegó muy avanzado y que falleció en las primeras 12 horas realmente terapia intensiva ha hecho un trabajo fenomenal pues ánimo y el mensaje creo que queda clarísimo que es oxímetro en casa quedarse en casa ser prudentes con el tiempo el tiempo en esta enfermedad es muy importante entender cuáles son los planes de acciones y tomarlos con el tiempo en las manos y no en tema de urgencia para no presionar el tema de los ventiladores eso es un mensaje muy importante nada más para acabar está el tema de las mascotas que salió yo tengo una hipótesis particular o sea yo pienso que el el tigre que se infectó en el zoológico en Estados Unidos en Nueva York y el gatito es porque quizás este es un primo del SARS que también pasó por los felinos pero podemos cuidar a los perros si no cuál es tu mensaje mira no padecen la enfermedad y también vuelvo al mismo punto de los números esto yo no te lo había podido decir en enero porque no sabíamos que iba a pasar con esta enfermedad pero si tenemos tres millones de individuos que se han enfermado y tenemos más de 200 mil personas que han fallecido por esta enfermedad si esto afectara a las mascotas sería un tema también en las noticias no se ha oído de mascotas que mueran por COVID ¿qué es lo que pasa con las mascotas? si pueden portar el virus o sea si pueden estar colonizados y sobre todo si los sacas a pasear pueden pisar alguna secreción de algún paciente y luego llevarlo te lo subes porque estás acariciando a la mascota y te contagias en las manos te tocas los ojos y ahí adquiriste una forma de cómo transmitir el virus hacia ti mismo no por la mascota lo que les recomiendo es que si salen ahorita de verdad no salgan pero si llegan a salir a pasear porque tienen que sacar al perro cuando regresen lávenle las patitas no dejen que el perro se acueste en ninguna área sino regresar y si se acuesta pues entonces bañarlo limpiarlo porque pueden ser portadores entonces no es que la mascota sea mala sino ellos también a través de pisar como nuestros zapatos pues pueden presentar lo mismo no padecen la enfermedad no hay ninguna evidencia de que ellos afortunadamente tengan problema con esto pues Paco te agradezco muchísimo que en el tiempo sé que obviamente con 100 pacientes hospitalizados has de estar con las manos llenas gracias por el tiempo porque evidentemente hay muchas dudas y creo que aclaraste todas te dejo nada más si quieres mandar algo si nos faltó de platicar alguna cosa que te han llegado yo les daría un mensaje les daría un mensaje incluso en los mismos Estados Unidos hubo la creencia de que esto no era algo grave que era una gripa fuerte es impactante que ayer los Estados Unidos llegaron a 59 mil muertes ¿por qué digo esto? porque la guerra de Vietnam ocasionó 58 mil 323 americanos que fallecieron hoy hay más muertos por COVID-19 en Estados Unidos que lo hubo en 10 años de guerra la guerra duró 20 años pero Estados Unidos estuvo metido en esa guerra de Indochina 10 años es muy importante en 3 meses más muertes que una de las guerras más crueles que han tenido los Estados Unidos esto es real esto es verdadero esto es algo que tenemos que cuidar y está en nosotros el protegernos antes cuando tú comentabas lo de la guerra decían pues en lugar de tener que ir a la guerra lo único que tengo que hacer en esta guerra es quedarme en casa quédate en casa pues quédate en casa Paco déjame déjame apagar la transmisión muchísimas gracias 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 por ver el video.